La religión no es redundante. El amor de Dios es omnipresente. La gente ya no escucha su voz. Él le habla a los corazones de la gente, pero la gente ya no escucha. Si la señora es su mamá, usted tiene que cuidarla. No es mi mamá. Pero vive solo en la comunidad y no hay nadie que se pueda ocupar de ella. Créame, señorita, la abuelita vive sola desde hace mucho tiempo y no hay nadie que se ocupe de ella. Sin estos documentos no se puede hacer nada. La gente generalmente se detiene ante ciertos pensamientos. Su vida es una continua distracción de su propia perversión. Cuando piensas en cogerte a tu mamá, rápidamente buscas distraer a tu mente de esos pensamientos. La soledad, en cambio, te arrastra y te dejas enfrentar a tus chaquetas más oscuras. No te estoy criticando a lo Cusca, sino a lo pendeja. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa criatura? ¡Baja y estígala, su madre! ¿Ah, verdad? ¿No te asustas? Están chingones, ¿no? Mira, has visto los otros, güey, ¿no? Los otros estaban bien vergas, güey. La pinche Saúl se me los dio. No, no es más, se la chupé con mis dientes de oro. ¿Tiene algún apodo? Alcaras. ¿Por qué? Pues, ¿por qué hago caras? ¿De qué tipo? A ver, enséñenme. Triste. Contento. ¿A quién le hablaste? Está limpio, está limpio. ¿Y qué hace una miss? De esas si no echan la hueva. Pues, ya hace dinero. ¿Y si la meto o qué? ¿Sabes lo de mi amiga? Está libre, seguimos derecho. Ya estoy en eso. Tú aguanta. Eto'a. El tepey convió. No. 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 No, 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 no.